¡Vamos a ello! ¡A las dos y nada! ¡El año ... 2021! ¡¡Peliz No, 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 no. No, 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 no. Fireworks. Bawal. Hanggang dito na lang. Hanggang TV na lang tayo. Yun lang. Wala, yan lang. Lana. Hanggang gayan lang. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Hanggang. 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 Gracias por ver el video.